Bueno, yo hoy os tenía preparada una sorpresita y en la última foto que he subido podéis participar en el sorteo de tres lotes de cinco gafas de sol que van a ser estas de multi óptica y mirad cómo son, os las voy a enseñar. Bueno, las primeras son estas de pasta así con forma geométrica, me las llevé a Punta Cana junto con estas y no me las he quitado, estas me encantan, ya sabéis que son. Y por último estas dos que también me molan muchísimo y nada, ya sabéis que participar es súper fácil, os voy a poner ahora a la publicación y muchísima suerte a todos como siempre. ¡Gracias! Es que después de la feria, la boda, creo que tengo la garganta fatal, tengo mal cuerpo y lo único que me apetecía hoy era un pochero típico de mi casa de mi madre, así que voy a intentar hacerlo. No sé cómo saldrá. Voy a hacer dos meses que no veo la tele. Estoy ahora mismo que... Por cierto que también me hacía falta un arreglo de uñas súper urgente y acabo de bajar aquí donde vivimos en Alicante, me la han dejado, mirad qué mona. Bueno, voy a hacer... voy a cambiar la cámara. Voy a cambiar la cámara. Voy a cambiar la cámara. Voy a hacer... ¿Qué cosa es? El otro día fui y me dice un típico. No, ¿a quién no te le amóqitán? No sé qué. ¿Por qué yo sabéis lo que le hice? Por si, con él le lui dice... ¡Fa! ¡Cómo... ¿Quieres una naranjita? ¿Te gusta el naranja? Me acabo de encontrar con ellas dos que están aquí en Desalias porque participaron en el concurso que hice en el story, que ilusión además de Sevilla. ¡Suscríbete al canal!